¿Qué pasa chicos? ¿Cómo estáis? Estamos en Castlevania Sinfonia of the Night y lo dejamos aquí, episodio número 4, si no me equivoco, vale a ver, mapita, 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 si lo acabamos de dejar aquí y no sabía muy bien por donde era, porque claro, se me rompió el camino, o sea, teníamos dos caminos en la siguiente habitación, el de abajo y el de arriba, el de abajo era por si te caías, yo creo, y el de arriba era para que te cayeras, y como no llego de un salto, yo creo que por aquí no va a ser, así que vámonos para atrás, y vamos a buscar otro camino, gran serie, gran serie, gran juegazo, vamos a ir para arriba que tenemos más sitios para investigar, Hostia, pero por aquí ya no fui yo, tenemos una biblia, yo quiero cuchillos, a ver, vamos a ir por aquí a ver, ah, vale, sí, pero esto era para salvar, con lo que me voy a recuperar vida, ahí está, salvamos con toda la vida y seguimos, madre mía, 94 de vida, vale, pues tiene que ser por cojones, por... Por ahí, ¿no? Vale, estoy viendo otra puerta, ¡ah, no, no, no! Vale, ya sé por donde es, que activamos el ascensor, así que vamos a cogerlo, sí, no me acordaba, tío, no me acordaba, ¡para! Empecemos, eh, tíos. Ganar, tío, para, los cabrones, macho. Y eso, eh, vamos a ir a por el ascensor, a ver donde nos lleva, y así seguimos avanzando en el juego. Estaba, ah, aquí está el ascensor. Mira, vamos a coger esto encima. Tienes alma de lobo, esto tiene toda la pinta de que va a ser un poder. A ver, tesoros. Transforma el lobo. Bueno, saberlo. Soy el Dapa. Y uno. Vale. Pues soy el lobo. Ah, mira, y me va a estar las varitas azules de arriba, vale, perfecto. Me acabo de dar cuenta de que el ascensor no sirve para nada. Vale, a lo mejor siendo lobo podemos cruzar ese camino. El de salto. Así que vamos a probarlo porque a lo mejor corremos mal, ¿no? Yo creo que sí. Vamos a ir. A probar, que no perdemos nada por probar. No, por aquí. No, vale. Ah, sí. Aquí entrábamos en la... En la habitación esta que... Que nos llevaba al principio, ¿vale? Era así como una puerta... Invencional. Hostia, que me muero. Y nos llevaba al principio, ¿vale? A ver. Me voy a intentar transformar el lobo para llegar hasta allí. Debería de correr más, ¿no, lobito? Ah, ah, sí. Perfecto. Uy, vaya saltos de mierda que pegas. Pero sí, salta más. Está claro que salta más. ¡Hempezado! Vale. Se supone que nos han subido la... La vida máxima, ¿no? A ver. Teníamos 94 y ahora tenemos 94. Vale. Pues lo que hemos subido serán los corazones, ¿vale? Ahora podemos llevar hasta 80. Vale. Pues antes de ir al saltito ese que os estoy diciendo... Voy a ir a recuperarme la vida. En la sala esta he guardado. Y... Ya vamos para allá. Ahí está. 94 de vida. Así que perfecto. Vale. Pues tenemos un... Un objeto bastante importante. ¡Joder! Vaya tirón que ha dado ahí, macho. Bueno, es que no es que haya sido un tirón. Claro, vosotros no lo habéis visto porque lo habré cortado al evitarlo. Pero se ha quedado pillado ahí un buen ratillo, ¿eh? Bueno, a ver. Ha sido unos segundos, ¿vale? Pero... Lo suficiente como para decir... ¿Qué pasa? No te me pares ahora. ¡Vale, va! Vale. Pues el santo estaba por aquí, ¿vale? Así que nos transformamos el lobo. Y a correr. ¡Hostia! Vale. No corras tanto. Vamos a matar al tonto este antes. Porque si no, veo que va a bajar. ¡Ese es el tío! ¡Hostia! ¡Que me da! ¡No! Ya estaban las putas estas. Estoy levantado ya otra vez. 43 de vida, ¿sabes? Pero bueno. Volvemos para arriba. Y lo intentamos otra vez. Ahora sabrá... ...respaunear otra vez. El bicho este que hemos matado al rojo. Pero bueno. Igual. Esto es así. Vale, vamos. Vamos. Vale, vale. Quieto. A ver. No puedo... Sí. Joder, es que me quitáis un montón, tío. No me jodas. O sea... ¿En serio? Vale, chicos. Vosotros no lo habéis visto, pero me acabo de... ...hacer cajita, literalmente. Porque esto se me había quedado muy pillado. En plan de que no podía hacer absolutamente nada. Y encima he tenido la... ...la mala suerte, entre comillas... ...de salvar, ¿vale? Y siempre pasaba lo mismo. Y no había manera de... ...de... ...quitarlo, ¿vale? O sea, había entrado en un bucle, ¿vale? Para que os hagáis una idea. No es mal que a cerrar y... ...al abrir de nuevo el emulador... ...ya me ha funcionado. Voy a guardar aquí otra vez ahora mismo. Y ya seguimos. Uf. En serio, digo... ...me veo jugando otra vez desde el primer jefe. Porque era la última... ...copia de seguridad que tenía. Joder, es que son tontísimos. Macho. Porque siempre suele tener tres estados guardados, ¿vale? Uno en el actual, en el que voy guardando siempre. Otro en el que guardo solamente... ...eh... ...cuando acabo un vídeo, ¿vale? O sea, para tenerlo... ...en plan... ...de copia de seguridad. Y el otro que... ...que lo tenía desde hace un montón. Y que tengo que renovarlo, pero ya. Así que... ...en nada que acabe, lo voy a renovar. Ahora a ver. Tú mueres. Y tú también. Vale, por fin, coño. Tengo que salvar otra vez, ¿eh? Me entendéis, ¿no? O sea, que en uno voy salvando cada dos por tres. Vale, me caigo otra vez. Hostia, mira. Magic Missile. En el otro guardo solo al finalizar los vídeos. Y en el otro... ...de vez en cuando. Para tener una copia de seguridad. A ver, hemos cogido algo que va a ser un equipo seguro. A ver, tenemos a Gladius. Y aquí tenemos... Hostia. Necesito de ataque, chaval. Dispara flechas. Pero no tengo flechas, ¿no? A ver. Nada, esto se quita. No sé cómo irá. Pero bueno, lo voy a dejar ahí porque el escudo nunca lo puso. Así que me da un poco igual. Vale, vámonos. Quita, déjame un fan. Vamos, Lobito, corre. Ahí, la ha costado correr, ¿eh? La ha costado. Venga, anda. Vamos. Y eso. Para que os hagáis una idea de cómo lo hago. Así siempre tengo varias copias de seguridad, ¿vale? Y nunca suelo tener problemas. No voy a hablar muy alto. Por si acaso, pero bueno. A ver, cámbiate. Muere tú. Y tú también. Y subimos de nivel. Perfecto. Y tú también mueres. No mueres. Vale, vamos. Vamos. Vale, perfecto. Pentagrama. Esto sí que es un tesoro. ¿No? ¿Y qué es? Todavía no tengo magia, tío. A ver. Hostia, si ya no tengo el arco. En serio, lo he jodido. Ataca a todos los enemigos. Hostia, eso mola, ¿eh? Ah, es solo un urso. Lo tenía que haber guardado, tío. A ver, ¿y cómo coño subo ahí? Es imposible que te quede a ese salto. Hasta siendo lobo. O sea, imposible. Vale, muy bien. Tengo encima tuya. A ver, tío. ¿Te puedes ir a tomar un poco... ...el viento? Ahí. A ver, por aquí tampoco había nada. Sí, bueno. Tendría que ir por arriba todo el rato. Pero es que ese último salto era jodido, ¿eh? Hasta ahí no llego fácilmente. Así que, no sé. Diez minutos de vídeo y sigo donde he empezado el vídeo, ¿sabes? Lo que voy a hacer va a ser salir de la zona completamente. Y así el suelo nos habrá roto. Al menos eso creo. O cargar la partida, que tardo menos. ¡Hala! Muy bien. Vamos, corre. Me tiene que dar el gilipollas, tío. Vale, yo creo que... ...no voy a llegar ni para atrás, ¿eh? A ver. Tenemos que ir haciendo pruebas. A sube. Joder, tío. Es que las odio. Las odio. A ver, tiene que haber otro. Otra, mejor dicho. Aquí está. La sube. Si no me da revienta. Si no me da revienta, tío. O sea, que es impresionante. Ahora. Ahora me aparecerá otra, seguro. Vamos. No llega. Si esto no salta tanto, tío. No sé si tendrá alguna otra habilidad. Joder. En el caso esto no sé si la tendrá. No sé. No, esto no parece. Así que... No sé cómo coño voy a llegar ahí. Pero está claro que el camino es ese. Porque para arriba salta un poquito más que... ...que mi personaje. Pero tampoco es que salte muchísimo más. A ver, o sea... ...una cosa normal. A ver, mata a este. Facilito. Subimos de nivel. Claro. He subido antes hace poco, pero no... ...he cargado la partida. Pero por eso subo otra vez. No mueren, no mueren, tío. ¡No mueren! ¡Dios! Pues nada. No se me ocurre por dónde es, ¿eh? Aquí sí llego, pero... Aquí no llego ni para atrás. El personaje tampoco llega porque no se agarra. Así que no sé cómo será. No tengo ni idea, ¿eh? No sé por dónde es ahora mismo. Qué puta idea. Quita, que me va a dar, hijo. ¡Es topto! Ahí, muere. No me será, tío. Voy a intentar entrar otra vez. Y ya está. No puedo salir del área. Para intentar correr todo lo que pueda con el puente arreglado. Bueno, sin caerse. Puente, vale. Y ya está. ¡Hala! Voy a salvar otra vez. Que hemos cogido varias cosas. Y ya está. A ver qué tal. Vamos, poquito. Ah, pues sí, ya está caído, tío. Vale, pues entonces no sé cómo es cuando lo voy a hacer. No sé cómo es. Porque el pelo no llega ni para atrás, o sea... No, estoy probando algunos botones más, pero... Es que eres un tonto... Todo el culo, tío. Lo ha sido otra cosa peor. Ay, en fin. Nada, es que a ver, no... Se spawnean en nada que salgo de aquí, tío. Así que no sé cómo cojones lo voy a hacer. Está ahí otra vez. Venga, ven aquí. Ves aquí. No sé cómo habrá tirado, pero lo ha tirado. ¡Cómo es odio! ¡Dios! Vale, ahora. Corre. Venga, muere. Ven aquí. Típico ahí, a tope. Tiene que haber otro. Ahí, ven aquí. Ahí. Venga, no hay más. ¿Seguro? ¿Seguro que no hay más? Va a haber más. Lo sabéis. Yo lo sé. Vosotros también lo sabéis. Pero bueno, hay que probar. 15 minutos en el mismo sitio, tío. ¿Y ese salto? ¿Qué haces con ese salto, tío? Pues vamos a ver. ¿Qué pasa aquí? ¿Estás vacilándome ya o qué? Este puto juego. Madre mía, tío. Seguro que por aquí no es. Seguro que el camino es el más tonto del mundo. Y yo aquí, con un retrasado. No siempre en el mismo sitio. Sí, voy a cargar las partidas. Estaba aquí ya. A ver, venga. Perrito los huevos. Llega, tío. No llega ni para atrás. O sea... Pero ni para atrás que llega. Tendrá de haber un salto, ¿no? Dios mío, qué cansancio psicológico. Pues nada, vámonos de aquí. De aquí no es. Al menos de momento. Cuando lo pueda convertir en un dragón, iremos para allá. No sé si se convertirá en un dragón. Yo creo que no, ¿vale? Pero lo he dicho así por decir algo. A ver, ¿te quieres desconvertir? Gracias, hombre. Vámonos, vámonos. Tiene que haber otro camino. Voy a recuperarme la vida, ¿sabes? Porque tengo unas cosas y otras. Madre mía, cómo estoy. Vamos, sube. Madre mía, todo el vídeo aquí, tío. Todo el vídeo aquí. Es que no me gusta experienciar vídeos, tío. En serio. Vale, 97 de vida. Está bien, está bien. Sigamos. A ver, el camino que yo digo... Vale. Ahora lo veréis. Así, bajando. Más todavía. Y una puerta, creo. Estaba más para abajo. Por aquí era, creo. Aquí estaban los fotos estos. Vale. Facilitos, facilitos. A ver, el arquero. ¿Dónde vas? 400 me ha dado, chaval. Flipas. Vamos, muere. ¿Dónde estaba esa puerta, tío? Ah, vale. Una más abajo, creo. Así que vamos a ver. ¿Este qué? Vale, este es el que me... Me esquivaba los cuchillos. ¿Eh? ¿Qué haces? La cipa. Es un mediocilla. Vale, esto es lo del ascensor. Podría haber bajado el ascensor y dejarme de tontería, ¿sabes? Pero no me da cuenta. Vale, por aquí era. El otro camino que os digo. A ver, ¿qué hay? Estamos en... El Long Library. O sea, la biblioteca larga, ¿no? ¿Digo yo? No he parado ahí, tío. ¿Qué me ha dado? O sea, cómo corre. No he parado, ¿sabes? Y corre más que... Un curse. Eso es para quitarse alguna maldición. Porque curse es maldición. O curse. O algo servirá. Digo yo. ¿Dónde estamos? Vale. El mapa es inmenso, ¿eh? Mirad todo lo que hay, pero es inmenso. Queda todavía para descubrir... Un montonazo. Ni la mitad la llevo descubiertado. O sea, de... Va a ser un juego bastante largo. Vale, ¿esto qué es? Malo, está claro, ¿sabes? Este maldito. No puedo atacar. Necesito una poción. Para eso sirve el un curse. A ver, un curse. Hola. Ahí está. Ya no tenemos el un curse. Voy a pasar de él, tío. Porque encima parece que tiene más mala leche. Así que pasamos de ellos. Y seguimos avanzando. Porque como ya no tengo más un curse de esos... Esto es un malo. Estaba claro. Estaba clarísimo. Que te veo un kilómetro, colega. Pero es un malo. Y ahí veo un más. Nada, tío. Que no le das. Vamos, muere. Aquí hay otro. Ah, sal. Ahí. Perfecto. Sigamos, sigamos. Ese es otro malo. Estaba clarísimo. Vale, vamos a colocarnos. Joder. Si no había salido. De aquí malo... De todas las clases hay malos aquí, ¿sabes? Pero bueno. No sé hasta qué punto eso será malo. Estas plantas, pero tienen toda la pinta. Así que no las voy a tocar, por si acaso. Ahí. Muy bien. A lo ninja. Ya tenemos 25 más. Nivel más. Vale. Estamos subiendo bastante rápido en este nivel. En este vídeo. Hemos subido dos niveles, así que... Si no hubiera estado tanto tiempo en el sitio de ese macho. Me habría dado para más el vídeo, ¿sabes? Pero bueno. Tenía que investigar. Porque si no me dan una embolia a celebrar. Bien, vestido. Vamos, sal. ¿Qué vas a salir? Ahí, bueno. Cogemos eso. Y... Cogemos eso con cuidado. Muy bien, muy bien. Eso que es. Eso fue a mí, ¿no? Tiene el libro de hada. Ahora vamos a ser reis. A ver si veo el libro de hada. Es un tesoro. A ver. Libro de hada. ¿Ves? El nombre del enemigo. Muy... Uchi. Jodida mierda. Pero bueno. Eso que tenemos, ¿no? Ahí tenéis. Magic. Tome. Uf, ya. Madre mía que sacabas, tío. Vale. Cuidado con esto. ¿Será malo? ¿Qué no me pone el nombre? Porque como no le doy... Yo creo que para que salga el nombre tengo que darle. Porque si no, no sale. Continuemos, continuemos. A ver si desde aquí le doy. Sí. Software. Software. Se llama. Pues vale. Mira, ahí hay otro salto de los chungos. Aquí tampoco. Aquí a lo mejor sí llevamos a este de ahí. Convertidos en lobas. ¿No puedo correr en las escaleras? Sí puedes. Ah, pero no salta bien. Vale, no pasa nada. No pasa nada. Da igual. Voy a cuidar con los spillbooks. Vale, ahora mola más. Estoy más oculto, ¿no? No sé los nombres de los malos, al menos. A ver, ¿dónde estamos? Uy, qué sala más rara. Una mala sensación esa sala. ¿Has encontrado una sala para salvar? Me recupero un poquito. Impresionante gráficamente este juego, ¿eh? A ver, hostia. ¿Qué necesitas? Bueno, esto será una tienda, ¿no? Sí. 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 Vamos a ver qué vende. A ver las puertas azules. Pero claro, será una puerta por cada bicho. Hecho. Tensión. Antiveneno. Antimaldición. Martillo. Antipetrificación. Pich para flechas. Pich para lanzar. Salta del bibliotecario. Eso tiene... A lo mejor eso me ha sido para algo. O sea, a ver. Sable de caballería, hostia, es bueno eh, puede que me lo compre, mazo es igual, 4 mil 4 y no lo tengo, no me sale mi dinero tío, eso me sube un punto más, así que lo vamos a dejar, yo creo que ni llego, porque como están 100 más oscuro, escudo de hierro, una gorra, eso me sube la defensa, eso me convendría más, no? de cubrirme, a ver presidente, a ver si este me cubre más, una cinta, por ejemplo hay una fantasía ahí, mirad un cuiras, tiene bastante cosas para comprar, drácula, eso que hace, son tácticas, claro tío no es el dinero que tengo, a ver, ¡no! no te vayas, te vayas, a ver de equipo tenemos es que yo no sé que es eso, tío todavía no sé que coño es eso parece no sé que será no sé ah, mira, joder, lo pone ahí esto es para el cuerpo, capa, otros vale, vale, vale yo que sé, le voy a comprar la espada a esa que parece chula, ¿no? era la saber esta, ¿no? sí y me queda 2015 de dinero, ya lo he visto, sí a ver vamos a comprar el sombrero no, ya vas a comprar este que inteligente te pida más 2 ¿qué hago? este me sube un punto, este 2, pero no me da integridad se pone RPG, ¿eh? vamos a comprarle este que es más baratillo y... ahí con cuidas y esto y me quedo sin dinero vale, a ver equipo tenía el high cuidas que voy a vender ahora aquí no tengo nada ¿dónde está el sombrero? ah, vale, aquí le voy a vender el otro cuidas que tengo eh, la espada quitamos Claudius nos ponemos el sable muy bien, muy bien le voy a poner el escudo, tío al menos ha pasado algo, ¿no? vale, voy a vender el red rush este la espada pequeña y... y ya está y cuidas ese a ver ¿puedo? ah, pues voy a vender el flip con este que me dijo que era para vender, así que fuera vale, pues parece que no puedo vender cosas que... vamos a comprar esto lo de Drácula una táctica final stage, ¿pero qué dices? va solo, ¿eh? yo no estoy haciendo nada es eso, lo que me ha dado lo he pasado o sea, que me he gastado el dinero en nada muy bien no, no, perfecto aquí no está lo de Drácula, ¿no? no muy bien no, 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 perfecto, ala todo por culo hijo de mierda pues nada, al menos ya sabemos donde hay una tienda que no tiene ningún otro color distinto en el mapa así que creía que sí, pero no vale, pues vamos a dejarlo ya mismo llevamos 27 minutos casi a lo mejor hago menos porque, claro, yo veo que no me cae pero como he tenido tanto problema pues no sé exactamente si... ¿cuánto llevaremos? los libritos como veis, he quitado 23 que está bastante bien, ¿vale? he quitado a 14 o algo así o sea, que hemos subido nuestro ataque bastante cosa que viene en este juego de puta madre vale, hay una planta muy fea a lo mejor desde lo alto de esto llevo con el lobo así que vamos a probarlo, a ver no, el lobo no salta aquí vale, pues nada, sigamos a ver, ven aquí yo creo que ahora los enemigos duran más ¿no? o sea, antes este le mataba de dos toques y ahora también bueno, le quito más en uno, ¿vale? pero no sé a ver, ¿por dónde voy, tío? sí, ya lo he visto todo, más o menos ya vuelvo a estar ferrio ferrio ah, por aquí no voy a ir porque por aquí me daban el objeto ese que hemos cogido antes lo de los nombres así que por aquí no tiene... no sé yo para que vaya vale, aquí libros avanzada, ¿eh? no sé por qué hay tantos de repente hay que ver luchando contra libros me faltaba porque ya, ¿sabes? ahí, ahí, morir bueno, el sonidito que hace cada bicho al morir madre mía pues no sé no sé qué hacer voy a pasar de estos eso sí lo sé porque no tengo para librarme de la maldición así que paso de vosotros completamente ¿he ido por ahí? ¿por otro camino? sí, sí, he ido, tío pues no lo sé ¿qué hacer? ah, no, no por aquí no he ido vale, vale, vale voy a ir por aquí yo creo que lo voy a dejar aquí en este pasillo a ver, los monos estos los metroides como me dijo Charlie creo que fue dale, ya te vale, colega los metroides ¿no me lo dijo Charlie? ¿quién me lo dijo? no, no me acuerdo pero son metroides para él me dando un total eso lo sé que se me ha hecho más mierda al juego son fliman son pone a ver, ven aquí no me ha cambiado la armadura, ¿no? o sea, lo que es el strike del personaje no me ha cambiado por lo de la armadura necesitaría de que cambiara, ¿no? yo que sé vale, ahí hay algo pero tiene muy mala pinta estoy justo debajo de la habitación del viejo feo así que lo vamos a dejar aquí, chicos hemos hecho poco pero bueno algo hemos hecho dais favoritos, comentad suscribiros si no estáis suscritos y nos vemos en el siguiente vídeo hasta luego y nos vemos en el próximo vídeo y nos vemos en el próximo vídeo y nos vemos en el próximo vídeo